hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy les traigo este maquillaje en azules este me han estado pidiendo así como maquillaje muy potente y voy a estar realizando con esta paleta de face beauty de la colección de sarah maldonado ellas saben que tienen código de descuento cada uno o cualquier producto de esta marca vamos a estar utilizando la sombra azul y voy a estar ocupando la brocha de color que ya saben que para el color también tienen código de descuento porque esta sombra como es muy intensa la vamos a estar aplicando este lo que es en el hueso sin miedo no voy a tener miedo porque a veces cuando es un color muy intenso a veces como que le tenemos un poco de temor pero con confianza nada más vamos a estar aplicándolo y vamos a estar difuminando sin extenderlo demasiado luego usaré esta paleta de jackie y voy a utilizar la sombra más clarita y lo que voy a hacer aquí es difuminar las orillas que como en la paleta no lleva un color más clarito entonces decidí utilizar esta paleta para poder difuminarlo de esta manera y que tenga como un degradé de color y en esta parte si vamos a tardar un poquito ya que porque el color es muy fuerte luego vamos a tomar un poco de la sombra negra y vamos a aplicar de poco en poco ya que la sombra por sí es muy intensa y a veces y también utilizarlo bueno ahora vamos con el corrector es el de huda beauty ya saben y la brochita es una sintética vamos a marcar solamente la mitad y de esta manera vamos a aplicar lo que es el corrector lo bueno que este corrector se seca así que no se nos va a quedar así como unos pliegues y nada pero lo bueno es que no debemos aplicar mucho producto en exceso luego voy a estar utilizando esta sombra bueno es un brillito que es un signo acabado tornasol y lo vamos a aplicar en el párpado móvil vamos a estar aplicando con una brocha pequeña de do color poquito a poquito ya que por sí son brillitos y lo bueno que los bellitos vienen así prensados ahora vamos a utilizar la sombra negra sin miedo y vamos a aplicarlo en esquina si es que por ahora vete manchas no te preocupes lo podemos limpiar por eso que yo siempre empiezo por los ojos para luego después limpiar y ahí recién este continuar con lo que es el roce ahora voy a utilizar esta sombra que es un poco más metálica por decirlo así y lo vamos a aplicar así para utilizarlo como transición en la sombra negra y los brillitos vamos a hacer la unión igual lo hacemos en el otro ojo solamente así como a toquecitos esta sombra que tenemos aquí es de la marca Root Cosmetics y voy a estar aplicándola en lo que es el cat crease pero con una brocha chiquita que es de do color pero ustedes pueden tomar un color así como de otro color, otro tono pero yo quise ponerle como que similar a lo que ya había puesto pero esa de aquí era un poquito más intenso así que iba a resaltar un poco ok ahora lo solamente lo que vamos a hacer ahí es dejarlo secar un ratito lo bueno que si se seca rápido luego debajo de los ojos vamos a estar utilizando estos dos tonos uno medio naranjita y el otro marrón ok chicas, quería también avisarles que la marca de do color ahorita está en oferta y pueden utilizar el código si quieren aún muchísimo más económico vamos a utilizar de esta manera chicas de color y si por ahora se manchan no se preocupen ya saben que luego eso tiene que limpiar nuevamente vamos a retocar la parte de arriba y si falta difuminar un poquito más lo puedes hacer aquí yo utilicé lo que es una cinta, perdón una toallita desmaquillante para poder limpiar pero para evitar este paso también puedes utilizar la cinta adhesiva luego vamos a utilizar este delineador que es de la marca de la Slash y viene así un plumón y vamos a utilizarlo para delinear nuestros ojitos puedes hacer un delineado que sea más intenso pero yo decidí hacerlo como que delgado pero alargado para que se vea bonito aunque si no tuviera delineado creo que el maquillaje igual se veía bonito pero si tú quieres puedes utilizar piel delineado ahora voy a retocar un poquito aquí le apliqué también un poco de lápiz negro en la línea del agua ahora estas pestañas se llaman poderosas son de Hello Lash es también aquí de una brasilera que van aquí en Japón y tienen código de descuento cada uno y ahora ya que apliqué lo que es mi base vámonos con lo que es el corrector y con esta brochita de de color vamos a empezar a difuminar a la hora de aplicar la base y el corrector como que opaco un poquito la sombra así que lo que vamos a hacer es retocar lo que sí les voy a decir es que estas pestañas si son como unas tarántulas son bien grandes grandes pero yo más la utilizo para mis videos chicas así que me gusta así porque para las fotos y bueno ahora en el lagrimal puedes utilizar los colores que tú gustes ahora vamos a utilizar lo que es nuestro contorno ya saben que utilizo el piloncillo y el toronja para hacer mi contorno pero si ustedes gustan hacer un contorno como que más drástico lo pueden hacer ok ahora voy a utilizar el iluminador que es el de Jackie pero puedes utilizar el que tú gustes bueno mis dos el labial siempre depende de cada persona y de cada gusto puedes aplicar uno más intenso uno más suave pero ya me conocen yo soy más de los amantes así que eso sería todo espero que les haya gustado es un maquillaje como que muy dramático y bueno espero que les guste y así que bueno este si les gustó pues llegaremos a un dedito arriba y suscribirte también al canal así que mis chicas nos vemos hasta el próximo video bye bye y